hola qué tal bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy voy a estar hablando acerca de qué es un ostinato y cómo lo puedes agregar a canciones que no son de plena música clásica o de orquesta porque regularmente el término ostinato ahorita te explicaré qué es pero se asocia mucho con la música de cámara música de orquesta porque está ligada directamente con los patrones repetitivos que existen entre los instrumentos de cuerdas o las acciones de cuerdas los hemos escuchado en muchísimas producciones como por ejemplo en las películas de batman básicamente es un patrón repetitivo que incluso pueden ser de más instrumentos no solamente de cuerdas únicamente que las cuerdas se ven muy relacionadas con esta técnica de composición su característica es que como su palabra lo dice obstinado en italiano lo traducen a ostinato el ostinato pues es precisamente esa técnica de composición de estar repitiendo fraseos de forma obstinada como lo dice a fuerza entonces bueno eso puede ayudarte mucho en tus canciones a elevar el nivel de la producción porque sinceramente a mí me encanta utilizar los ostinatos hacer ostinatos este en cuerdas precisamente para producciones que no son meramente de música orquestal porque por ejemplo en la producción que te voy a presentar a continuación que por cierto ya puedes ir a escuchar a plataformas se estrenó hace unos meses para que escuches la producción final porque ahorita pues solamente te voy a poner un pequeño fragmento ya que pues los derechos de autor me van a reclamar el vídeo vas a estar viendo en tu pantalla los stems de la canción de mall tuve la fortuna de producir y componer la música antes de que escuchemos quiero que te imagines qué género estaría puesto esta técnica de composición porque regularmente como te digo la ven directamente ligada a la música de cámara sin embargo pues tú lo puedes utilizar en el pop ahorita te voy a poner un ejemplo la puedes utilizar en el worship que también tengo otra canción que hice también con worship este que utilice esa técnica de ostinatos pero bueno ahorita te voy a enseñar con pop para que también te des una idea de cómo puedes integrarlo tú a tus producciones cabe aclarar que también es algo no tan básico de hacer porque si a lo mejor no sabes demasiada teoría musical tal vez te va a costar un poquitito de trabajo pero te invito siempre como les digo a todos en cada uno de los vídeos te invito a que estudies de verdad la música porque eso te va a ayudar a que tengas muchísimos más recursos y puedes hacer mucho mejor tu música vale bueno ok voy a poner la sección de los ostinatos ok básicamente ese patrón lo hice repetitivo varias ocasiones y que también junto con con una un layer de ahí de guitarra que me gusta cómo suena junto te lo voy a poner la guitarra sola y la verdad es que usando bastante bien ahora esa parte la metí como para el coro porque como los ostinatos se caracterizan por tener como fuerza protagonismo pues me gusta que haya estado en el coro ahora voy a poner la parte del final también para que escuches porque en la parte del final utiliza ostinatos en otro patrón para que tuviera fuerza como de salida así que bueno voy a ponerlo para que escuches suena increíble ahora voy a poner ese pequeño fragmento nada más para que escuches junto con toda la producción cómo es que se escucha y de verdad que eleva muchísimo el nivel de producción el que agregues este esta técnica de composición ostinato te vuelvo a repetir ahora después te enseñaré en otros próximos vídeos cómo puedes utilizarlo en otras en otro tipo de géneros porque o sea lo puedes agregar a reggaetón lo puedes agregar a pop lo puedes agregar a rock lo puedes agregar pues a música de cámara si haces film score también o sea el punto aquí es que una técnica de composición que realmente la ven casi casi ligada directamente con la música de cámara puedas hacerla realmente para lo que tú gustes y eso es lo que le va a dar riqueza precisamente a tus producciones pero bueno ahora voy a ponerte el fragmento ya completo de este la producción final y este fue el resultado solamente va a ser un pequeño fragmento con esto me despido y recuerda que puedes ir a escucharla a spotify apple music a donde tú quieras te voy a poner el link en la descripción y me digas que te pareció si quieres que también tus producciones suenan de esa manera y que tengan toda esta riqueza de técnicas de composición me puedes escribir a mi instagram y tengo un proyecto casamexa con un amigo que se llama alejandro herrera y estamos manejando si tú quieres sonar bien en tus producciones si quieres si tienes un proyecto en mente y no sabes cómo empezar por favor contáctanos te voy a dejar en la casilla de los comentarios también la cuenta para que puedas escribirnos nos gustaría escucharte si alguien no cree en tu proyecto nosotros sí vale bueno pues con esto me despido y me dices qué te pareció la canción